En un día como hoy, hace ya 36 años, comenzaba un hecho histórico, la Guerra de Malvinas, que abrió una profunda herida en todos los argentinos y marcó el principio del fin de una etapa. Ese enfrentamiento generado dentro de un contexto de decisiones políticas erróneas e irresponsables nos pone siempre a todos nosotros en esta incipiente democracia ante el ineludible compromiso de una revisión histórica, reflexiva y crítica sobre los acontecimientos que dejaron un triste saldo, muchas vidas perdidas y otras tantas destrozadas de jóvenes de apenas 18, 19 años, que habían terminado su secundario, que estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio y que se encontraron repentinamente luchando cuerpo a cuerpo con soldados profesionales que los superaban ampliamente en armamento y capacitación en un contexto de hambre, desprotección y frío. Contra todo eso y contra todos debieron luchar. Pelearon valientemente por el derecho de todos los argentinos en aquel pedacito de territorio. El reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía. Nuestros héroes se merecen el reconocimiento por su entrega y sacrificio. No importa si lucharon en las islas o si estuvieron en el continente esperando. La mejor manera de brindárselo es recordándolos, como también somos conscientes, que estamos en deuda por cada soldado de nuestra patria que derramó su sangre en la contienda. Es necesario también cultivar en las nuevas generaciones, en todos los que estamos aquí presentes, el conocimiento sobre nuestros derechos y un sentimiento de pertenencia, de respeto hacia un pasado que forma parte, indefectiblemente, de nuestro presente. Rindo un sincero y sentido homenaje a todos los que dejaron su vida en aquel suelo, aún y redento. Ellos son la gloria de nuestro país. Vaya también a los soldados movilizados, a los excombatientes que hoy no están con nosotros porque están en un encuentro provincial en la Ciudad del Dorado, que seguramente van a saber que aquí los estamos colocando en el lugar que se merecen. Reconocimiento por su fuerza y valor. Muchas gracias. 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 Gracias.